Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. En Hexatlón All-Star, esta atleta tomará revancha en Servaíber México 2023. El segundo Hexatlón All-Star está muy próximo a terminar en las pantallas de Azteca 1 y un nuevo programa lo sustituirá en televisión, Servaíber México 2023. Una participante del reality show tendrá su revancha, no pudo ganar en la contienda que conduce Antonio Rosique, tampoco en la de Arturo Islas, ahora intentará hacerlo en la de Carlos Guerrero. ¿De quién se trata? Hexatlón All-Star concluirá el siguiente viernes 19 de mayo de 2023, pero desde esta semana dejará de ser emitido los domingos. ¿Cuál es la razón? A partir del 14 de mayo arrancará la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El luchador cibernético, que destacó en la empresa Triple A, es uno de los nuevos participantes. Asimismo, el lunes 22 de mayo comenzarán las transmisiones de Servaíber México 2023. En ellas, aparecerá una antigua concursante del Hexatlón All-Star, por lo que afrontará su revancha en el espectáculo. ¿Intuyes quién podría ser? Te adelantamos que se quedó a nada de gestar una etapa exitosa en las playas de República Dominicana. ¿Quién es la atleta del Hexatlón All-Star que tendrá su revancha en Servaíber México 2023? La actividad en el Caribe continuará para TV Azteca, al menos por lo que resta del año. Diez famosos ya fueron confirmados por la televisora para la reciente edición del programa y uno de ellos corresponde a una exatleta de los primeros Hexatlón All-Star y Servaíber México, Ximena Duggan, la baterista que terminó como subcampeona en la versión de 2020. Ximena Duggan quedó por debajo del inventor Eduardo Urbina en Servaíber México, mientras que alcanzó los cuartos de final de la quinta campaña del Hexatlón México, bajo el cobijo de los conquistadores. Dentro del primer Hexatlón All-Star no avanzó como lo esperaba con el equipo azul, fue de las primeras eliminadas junto a Maki González, Marisol Cortés y Ernesto Cázares. Volverá a Servaíber México 2023 tal como Pablo Martí, el ganador de la segunda temporada. Aranza Carreiro, Gary Centeno, Kente Sakura, Javi Vásquez, Ale Zadí, Ale Mejía, Bárbara Falconí y Jero Palazuelos comprenden al resto de los elementos que integrarán esta modalidad. ¿Cómo será la revancha de Ximena Duggan? ¿Te atreves a dar un pronóstico? Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.